Bienvenidos al episodio 174 de la serie de FIFA 22. Hoy vamos a hacer algunos fichajes, algunas cuestiones. Necesitamos traer ciertos jugadores interesantes al equipo. Goretzka. Rechazo la oferta. O negocio. Te le gano una renovación. Ninguno. Nada, mejor rechacemos. Vamos a hacer fichajes, hacemos algunas renovaciones y algunos cambios a futuro por el tema de algunos jugadores. Con D, 121 millones. Linda oferta, pero no podemos aceptar. Es que la base de la defensa es muy buena y tiene que ser muy sólida. Contra la especie lo salteamos también. Ya estamos en enero del 29. Como que empapé el banquillo. Como que empapé al pasillo. El banquillo, mejor dicho. Ganamos tres a la copa. Oferta por cuatro millones. Uh, Rodri, me gusta. Me gusta la media. El tema es la edad que tiene Rodri. Vamos a negociar este acuerdo. Rodri, me viene bien porque MCD no tengo ninguno. Aunque sea esta temporada que viene ahora, Rodri sería clave para mantener esa defensa bien intacta que es lo que estamos buscando, ¿sí? Aceptamos. Lo que sí le vamos a dar una baja de la cuestión. Le voy a ofrecer un 240. Una oferta a la baja. Pero bueno, Rodri nos viene bien. Que es lo que estamos buscando para la mediocampista defensivo. Obrador, lo vendemos. Porque no lo estamos usando hoy en día. Bien esto. ¿Ves? Media 86, 85 acá. O sea, acá podemos poner tranquilamente Taylor. Fernández acá. Ponemos... ¿Dónde está el Conde? ¿Conde? Mi Morocho. Ah, está expulsado. Bueno, lo ponemos ahí, gente. Creo que de esa forma sería importante ganar los partidos. Ya sé que me estáis salteando partidos, gente, pero los fichajes son los fichajes. Que de verdad. Vender al arquero lo rechazamos. Hay que ver cuánto tenemos ahora de dinero. Ojalá que tengamos 100. 75. Estamos todavía un poco flojitos. Lo que sí voy a dejar el tema del presupuesto acá. Lo voy a dejar en más o menos acá. Que es lo que voy a requerir cuando compre alguno de estos jugadores delanteros que estoy buscando hoy en día. Oferta de Miretti. Aceptadísimo. Pero no quiero nadie a cambio. Entonces... Negociamos el acuerdo. Pero solamente con el jugador. No... O sea, con la plata. No con el jugador, ¿sí? Quitar el jugador. Proponer un traspaso. Con 25. Te lo acepto. Más o menos ahí vamos a llegar a los 100 millones de dinero. Oferta de... Oye, me has cedido dos años. Tais. Me viene muy bien cederlo dos años. Que gana experiencia. Llegar a los sumos media 86 o 87 cuando lo tenga nuevo. Y con una media de ese estilo nos viene muy bien. Vamos a jugar este partido. Que es importante. Y vamos a probar a nuestro nuevo jugador. Que con esto debería dar resultados positivos, ¿sí? Así que gente, también vamos a despedir a Tais. Así que el segundo tiempo lo vamos a poner. Es que con esta defensa ahora que tenemos y este mediocampo excelente nos viene muy bien para la temporada. Para la segunda mitad de la temporada. Porque a ver Rodri, mira, ¿ves? Será un poco lento, pero lo que estoy buscando es salir duro en el mediocampo. Excelentísimos. Mbappé logró el record ya. Seguramente. Vamos a ver cuántos goles ya ha hecho Mbappé. 35 goles, amigos. Esto va 1-0, señoras y señores. Y el balón queda suelto. La jugada puede estar ahí. Bueno, 2-0. O sea, ya Mbappé está en el record absoluto de goles. Nunca haya metido tantos goles en un FIFA, eh. Ya sé que es la liga italiana, amigos, pero... Buena decisión. Puede crear problemas y sigue avanzando. Se ha colapsado el radar. Buenísima, Julio. No a ver es bien. 3-0. Recuerden, 36 goles va Mbappé. A la vez va 29. Mamma mía, qué golazo. El gol es suyo. Busca sorprender con la cucharita. Vaya paradón, Paco. Paradón, Parador. Y ha hecho nada de sus increíbles reflejos. Marcos va a montar ahí en defensa. Ahí está Rodri. Este es Rodri. Bien, Conor. Minuto 25. 3 a cielo ganando. A los humanos pueden meter un gol. Wtf. Acaban de hacer eso lo más random de mi vida que vi. Puede pasar, eh. Ha decidido que se sobra y se basta. El solito. Mbappé con posibilidad de marcar. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. La presión en ataque ha funcionado. Me gusta ese valor en profundidad. Lo veo bloqueado, Paco. Pero con ganas de crear peligro. Gol, 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 gol. Che, despedimos a nuestro primo Antais porque la verdad, pobrecito. Estamos 4 a 0 ganando. No creo que se nos complique. Pero igual vamos a pegar un cachito más. Oh, qué bueno. Ah, el arqueo que está haciendo, amigos. Gol, 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 gol. Este gol podría ser un punto de inflexión. Puede ser. Hace un momento parecía imposible, pero ahora se puede empezar a pensar en la remontada. Lo llevaron locos a mí. Este chaval me ha sorprendido. No pensaba yo que fuera a rematar al primer palo. Y mira cómo lo ha hecho y lo bien que ha acabado. Bien. No pasa nada, amigos. 4 a 1. Bien, goladas. Vamos. 5 a 1. Bien. 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 Para quitarse el sombre. Vaya viva. Echa el rodaje balón. Con 5 a 1 en el marcador y tiene una ventaja de 4 goles, nada menos. bien gente 5 a 1 segundo tiempo vamos a despedir a Thaisi que es su ultimo partido de este club vamos a despedir a Thaisi, vamos a hacer el cambio en Mbappé por Thaisi medio 82, cuando vuelva va a ser medio 86 o 87 inclusiva se queda con la pelota, buena acción defensiva interesante jugador solitario, puede ser peligrosa la podía dejar pasar ese valor Paco no te despides de la hora que puede llegar el contraataque bien Thaisi, mira tiene buena, tiene buena, buen futuro este primer ¿cuanto gol iba? a ver que hice ahora falta falta la jugada no llega a su destino sale sin problemas a por ese balón pase peligroso eh, salta bien eh pero, le apuntamos la parada impresionante de Thaisi impresionante de verdad no era nada, pero nada fácil de tener ese balón menudo reparo si estuvieras más seguidos a la hora de despedir el resultado sería aún más abultado me dicen que hay gol en el encuentro del Bologna así es, ha entrado el primer gol del Bologna es el primer gol del encuentro 1-0 que mal pase de Julián Agresa ahí eso sin formar y lo demás son tontería hasta aquí ha llegado buen robo de cuero va 6-1 no creo que tengamos problemas ya de perder el partido no creo que no metan 5 goles se lesionó se lesionó a Thaisi tac, ahí ahí como caigo en el pie sin tío ah, lesionó en el hombro va a ser seguramente 5 goles en 7 partidos Thaisi 5 goles en 7 partidos Thaisi me dice que lo cambié pero no lo voy a cambiar el saque de esquina va a dar edad ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad ¿en cuánto podremos vender a Julián a ver si lo ponemos en ventanillos? 300 300 con 300 podríamos traer a Moyano o al otro jugador que me gustaría probar no, 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 no no, no no, no no, no falta eso es falta aunque había dejado seguir vamos a ponerlo en venta a ver qué tal es dejamos solo uno para poner más presión ahí molestar más el contraataque se ha quedado en nada este colega no se escapa de la manilla aquí está el cambio yo lo veía venir no quiere quiero hacer cambio en arquero delantero hay muchas cosas que me gustaría cambiar que buen paradón que buen paradón que buen paradón del arquero ha llamado la pelota buscando alguien que la remate fase peligrosa esta en la tuya bien el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir lo ha visto claro se nota que domina las medidas de la portería salta muy bien Thaise bueno gente último partido de Thaise en nuestro equipo Se va a ir por un par de temporadas Por cuatro temporadas, mejor dicho Así que mejor Se va cedido Y si vemos que bueno Está aquí Lo traemos nuevo Copa de Italia Moyano O este, este me encantaría traerlo Vamos a ver si lo podemos cambiar por Mbappé No, o sea, no paro de nada Gané más, es verdad, ganamos Ganamos, Cholos Un jugador de 24 años contra 1 de 29 Le vamos a ofrecer 400 Y vamos a este también Estamos haciendo locuras, eh Estamos haciendo locuras, amigos No Este no MC Uh, está bueno Centrocampistas Enzo Fernández Richie Richie Ok, no hay problema Oh, Pindor, ¿qué era este para traerlo, amigo? Medio 91 Quince Catorce Venga, solo porque es Pep Guardiol Medio 91 Si, dos años Portería 0 O sea, si no recibe goles Se lleva dos millones En fin, Cholos Mira lo que tenemos Qué buena, eh Todo media 90 Todo media 90 Preparados, eh El debut del delantero nuevo Y el debut De nuestro arquero nuevo, gente Y nada más y nada menos Con partidos de la Copa, eh No cualquier cosa, eh Se viven partidazos como el que retransmitimos hoy Sigan con nosotros para no perderse ni un detalle de este encuentro Muy buenas a todos El partido Copa de Italia Eh, como corre Corre como en papel Ah, como va el arquero Exacto, lo que va bien, eh A partido único que promete Desde aquí se puede sentir la emoción Y las ganas de fondo Medio tronco, eh Pero bueno No es como un vape Y como jalan, pero bueno Che, loco, ¿por qué me meten goles de lejos así de pico? Yo cuando intento meter eso no meto Oh, me parece que me acaban de estafar, eh Moisequín Lobotka Este se va a dar el hueco Mira que pareció buena ocasión Nada Sacará el portero Taylor Tiene toda la banda a su disposición No es tan bueno que íbamos, jugadores Bien A ver como corre No es tan mal, eh He visto cosas peores Ahora que si podemos este partido Nos vamos a la Copa de Italia Nuestro gran lado positivo era este O sea, si no existe Vamos a ganarlos En el segundo tiempo tenemos que Como sea Remontar esto Mal tiro Mal tiro Se acaba el peligro con ese despeje Romano El coronel no tiene quien le escriba Y ese cuero no tiene quien lo reciba Fuera de banda Pero vamos a hacer una cosa Bien Y hacer eso Tenía pensado hacer una jugada así parecida Pero esta salió muy bien, eh 1-1 por lo menos Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno No encuentran el vuelve Pero siguen tocándola El ataque muere Y ahora es el equipo rival Quien juega el cuero Bien Paramos la pelota ahí Ahí hay que ver que la paraba un poquito Pero no me dio el ángulo perfecto para parar ahí la pelota Cuidado Bien Bien con D O sea, más o menos creo que acabo de encontrar el error que estamos haciendo con este equipo Creo que en el segundo tiempo podemos hacer las cosas mejores Más o menos me di cuenta de algo en el tema del mediocampo Afuera, afuera Sácalo afuera Es muy lento el juego Muy tosco O sea, realmente no es como yo pensé que era Por ser media 94, 93 Así que vamos a tener muchos problemas En la temporada con este jugador Pero bueno Así que Vamos a Intentar jugar con otro jugador O este jugador juegue de otra posición Yo creo que podría jugar así, ¿no? Como MC Como alguien detrás Quinos los pases Los pases goles Sí Qué hijo de puta Vamos a jugar Todavía tenemos tiempo de sobra para meter un gol Y meternos en partido Así que no tenemos que estar tan nerviosos Ni tranquilos Debemos estar jugando bien Hay que estar relajados Y encontrar la forma clara de De buscar el disparo bien Así que me va a joder bastante para este partido Puede ser que no nos expulsen Pero Nos toquen la oreja Como diciendo Un chevron Tenías que ganar esta copa El tema es El tema es que nos complico bastante este equipo Vamos a sacar a Teiro Y vamos a meter a este delantero Bueno Puede ser que metamos bien un pase Upside Vamos Y busca otro delantero Fuera de juego Le presionaron y no pudo controlar el esférico Uy, ha perdido la posición A ver si la pone a Aria La va a enchufar Ay, qué pena Un buen disparo este Vale Perfectísimo Méndez Ahí entramos Con el lateral Perfecto Estiramos así Para atrás Perfecto Abrimos bandas Ahora este jugador no me está dando resultados Amigos Es que lamentablemente No es tan buen jugador como pensamos que era El tema no va a ganar el Nápoles en esta copa de Italia Tres a uno Y no tenemos plata encima Bueno, como plata tenemos Pero ni tomo otro delantero Dos goles en ocho minutos Tengo que meter Lamentablemente la copa de Italia está perdida A menos que pase un milagro Y no nos tienen que meter gol ahora Si no estamos al horno Igual tenemos que pensar todavía que tenemos una última posibilidad Pero Tiene que ser perfecto Amigos Con el Vamos Está perdido el partido Se escapó la copa de Italia Por entrar a tener un jugador nuevo Que me gustaría probarlo Y pensé que era bueno y era malo Una pena eso Bueno Bueno, tres a uno Perdimos la copa de Italia Lo que no tenemos que perder a esto Así que vamos a hacer un cambio ahora mismo Para el siguiente partido Porque realmente este jugador No nos dio resultados ¿Dónde está el nuevo jugador acá? 70 millones España Por ejemplo Barcelona Que tan de la Barcelona Corona Tiene a un jugador muy bueno Podría servir Vinicius Como delantero o centro El tema es como mierda O Gallardo Costa Todavía no he subido de edad Este equipo me lo conozco a memoria Estamos en problemas Con los delanteros Para algo que sea Es que sí o sí Vamos a tener que traer a Moyano Es que vamos a tener que traer a Moyano Debe de 237 millones Esperá que estoy pensando una cosa Si lo compramos Si lo vendemos a 250 260 260 260 millones Rechazar Esperá Delegar renovación Ningún jugador Si tengo que llevar Llévatelo Pero no me traigas a nadie a cambio Amigos Amigos Muy buena oferta Esa Llévatelo Lo doy también Una oferta de 27 millones Rechazado Una vez que se venda Ese jugador Que estamos buscando Que se venda Que es el delantero Nuevo Que no nos convenció Para nada Preparados El arquero Hace toda la oferta Hace toda la oferta Este No Ah lo vendieron Mira Ya se lo llevaron Mejor dicho Aceptado también esto Tenemos 200 millones Hay que estar tranquilos Ahora Y jugar con la última Gota de locura Si Mojel Nos lo traemos Con Julián Álvarez Y nos viene muy bien 200 millones 285 Aceptado Todavía podemos Traer un jugador Sorpresa Porque tenemos Más dinero Para usar Si No sé Si traer a este Como MCO Un tema Que no sé Vamos a ver Que se vende Que podemos Traer De Ojeadores Dos Medias 50 Espera Vamos a buscar Una cosa Buscador De jugadores Es muy importante Esto Que vamos a ver A continuación 16 años Ah 17 años Da igual Esto Algo que veamos Torcho Acá Vamos a buscar Espero que sean De Clos de recesión Portero Este puede ser Bueno Añadir Este está Mi equipo No Si Solamente Este es El bueno El arquero Y de 17 años A 18 Años Sobre el arquero Bueno Mira Así que podemos Traer el arquero Igualmente Tenemos Tenemos Ahora Una Plantilla De 45 Jugadores Transferible Transferible Este no Si Sedible Ya que estoy Pensando Una cosa Jorginio Hay que Ese sí o sí Hay que meterlo Como suplente O sea Como sedible Mira Moyano Ya está En nuestro Equipo Thais Está Con 182 Yo creo Que Thais Puede Ascender Un pelín Más Vamos A vender Seguramente Dos Tres Jugadores Más ¿Sabes Quien Quiero Chusmear Para ver Como Andan Luca Romero Luca Luca Romero A ver Mala Dice Iniciamos Observación Ante Ese Jugador A ver Que onda Mireti 30 Millones Aceptado Tenemos Buenas Ofertas Gente Más La última Que es El Arquero Muy Bueno Que Vamos A traer Así Que No Se Preocupen Que Tenemos La Última Gotita De Buena Suerte El Arquero Se Puede Darnos Buen Resultado Bueno Yo deberíamos traerlo Para que se llaman así Que no Y cagamos Igual Ya de por si Cagamos Si no Traemos 70 millones Me estoy jugando mucho Es media 17 Pero nos puede servir De suplente Si Rotación 4 años Este va a jugar Poder al champion Te va a ofrecer 200 Porque no sé Qué onda 48 Me están robando Me robaron Boludo Me acaban de robar En mi cara Puta madre Bueno No importa 160 Millones Tenemos Para gastar Todavía No sé Si trae Este Como MC Pero El tema Tendríamos Acá Un MC Fernández Podemos Sacar O Taylor O sea Que Hagamos Una Cosa Miren Este Lo vamos a cambiar Para otro jugador Si Centrocampistas No Puta Madre Se me Se me fue A la mierda Eso Vamos Con Este Entonces Vamos A Por Ser Plata Es Que Me van A decir Que No O sea Si es 162 Millones Puedo Menos Un peri Menos 173 Porque si no No llego Vamos a Ver Velasco Lo aceptamos Para vender vamos a los juveniles vamos a buscar algún media 20 algo que sea ya nativo y lo podemos ascender algún delantero este por ejemplo este por ejemplo tiene buena proyección a futuro el argentino este era Martínez Martínez es delanteado centro así que vamos a probar ese jugador con respecto a esto ya está lo hicimos esto ya lo cumplimos esto no lo cumplimos todavía y lo de la copa de Italia se nos complicó pero bueno ahora viene la champion me parece me estoy equivocando con D no gracias rechazado no no 50-51-57 esto está bueno 50-58 este también a ver a ver por ejemplo estos de Estados Unidos 50-58 Jackson 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 no esto no vamos a pasar este partido contra el Sassuolo ya se estoy saltándome muchos partidos gente pero prefiero salteármelos y jugarlos importantes como la champion y demás 25.000 millones por este jugador me renta bastante porque no lo estoy requiriendo no lo estoy usando la champion ya debería estar a la vuelta de la esquina nos queda contra este equipo M o sea este equipo XT como el Caller y ya lo jugamos bien por lo menos ganamos el partido bien y ahora octavo de final información sobre Luca Romero a ver que dicen acá te he enviado mi informe sobre Luca Romero ya no recibimos informes sobre este jugador y el informe es dejarse el barrio en un año a ver es medio 82 lo podemos ofrecer por 40 millones 40 millones mañana hacemos este partido gente Mendes tenemos que sacarlo lamentablemente tenemos que poner un lateral vamos a probar así y probamos también al arquero esto no lo vamos a hacer el cambio así que bueno gente muchas gracias a todos y nos vemos mañana con un nuevo partido por ejemplo vamos a ver